Desde el TEC de Monterrey, una persona que, vamos a aprender un poquito de lo que ha hecho, él obtuvo un subdoctorado en negocios e industria en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, con experiencia empresarial en diferentes sectores y proyectos de innovación, ha sido consultor en políticas públicas, emprendimiento y en pymes, ha sido mentor en las universidades de Santa Clara, en California, Berkeley y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es director del Economista de Emprendimiento Innovador en el Instituto de Emprendimiento, Eugenio Garza Lagüera, del Tecnológico de Monterrey. Él nos va a hablar acerca de… Perdón, es que se me fue la diapositiva. Liderazgo, entonces, nada más vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y iniciamos con su tema. Hola, sí, bueno, ¿se escucha? ¿Sí? ¿No? Un poquito más, ¿se escucha mejor? ¿Más? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí se escucha. Ok, gracias. Pues, gracias por estar en esta hora. Voy a hablar de un tema, a lo mejor un poco diferente al anterior, al que dio mi colega Rafael Sánchez. Como comentaba, yo vengo de parte del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, que es el instituto dentro del Tecnológico de Monterrey, que se encarga de coordinar todas las actividades de emprendimiento a nivel de profesional, preparatoria y postgrados. Básicamente, mi área de responsabilidad es la coordinación de todas las incubadoras, la red de incubadoras, aceleradoras, todos los servicios de mentoría, enlace, MACE, que tenemos en muchos campus del Tec de Monterrey. Y la idea de esta plática, cuando me invitaron justamente a dar una conferencia, dije, bueno, ¿de qué podríamos hablar? Que sea relevante, pero que al mismo tiempo sea diferente a lo que normalmente vamos a escuchar y ver durante estos cuatro días o cinco días aquí en Campus Party. Básicamente, lo que quisiera compartir con ustedes es un tema del cual nos hemos unido dando cuenta con el paso del tiempo al... ...y atender a cientos de emprendedores, tanto alumnos como de la comunidad en general. Y por eso le pusimos Hacking Startup Leadership, que sería algo así como Hackeando el Liderazgo Emprendedor. En ese sentido, la plática va a ser totalmente opuesta a la anterior, donde se habló más de tecnología, de las tecnologías exponenciales y de las oportunidades que existen hoy en día. No sé si a alguien le ha tocado vivir situaciones con sus equipos de trabajo ya en un plano emprendedor o en un plano profesional. ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Qué tipo de problemas? ¿No hacen caso? ¿Hacen lo que quieren? ¿Qué más? ¿No entregan a tiempo? Bueno, problemas de... ¿Cómo se llama? De disciplina, de alguna forma. ¿Qué más? Responsabilidad. ¿El mismo procesos? ¿Hacen las cosas medias? Y bueno, ese es un tema sin duda que tiene que ver con la calidad y el talento y la disciplina. Vamos a hablar un poco de eso, pero también de otras cosas que tienen que ver y que van a ir surgiendo sobre la marcha en los diferentes proyectos que ustedes emprendan. Normalmente a los emprendedores les decimos que una de sus principales responsabilidades es construir o desarrollar grandes productos. Seguramente si han estado en más conferencias el día de hoy, el mismo Rafa lo mencionó, crear grandes productos. Si quieres un gran producto, pues no es otra cosa que es una propuesta de valor que tiene la capacidad de resolver un problema significativo, un dolor significativo de un segmento de mercado. Si ese segmento de mercado resulta que globalmente es de un tamaño interesante, entonces tus probabilidades de tener un emprendimiento que pueda crecer y escalar son mucho mayores. Y eso es lo que decimos. Si tú vas o tienes la oportunidad de ir a Silicon Valley, lo que les van a decir es que los emprendedores, las startups, no tienen estrategia. Todo se enfoca a crear grandes productos y desde el punto de vista de la estrategia, pues sí, sí tienen estrategia. Y la estrategia es este producto. Entonces, es este producto o lo vemos desde el otro lado, desde la tecnología. Normalmente este Campus Party es un ejemplo de esto. Hay un hackatón que está empezando. Tengo entendido que son alrededor de 4 mil jóvenes hackeando durante, pues de aquí hasta el sábado, que van a tener en diferentes verticales, al menos veo inclusión financiera, vivienda, salud, alimentación, inclusión laboral y otros temas en donde ellos van a proponer soluciones tecnológicas. Por eso es un hackatón. Y a veces les decimos que hay que tener o desarrollar gran tecnología. Cuando se juntan las dos, entonces cuando tenemos, o por ahí cuando dicen, cuando la magia sucede. Y eso es lo que repetimos una y otra vez y es lo que van a escuchar muchas veces aquí. Y después les decimos, tienen que desarrollar su modelo de negocios. Estos que están aquí es una competencia que existe a nivel universitario, a nivel mundial, que se desarrolla cada año en diferentes partes de Estados Unidos. Este año la competencia fue en Redmond City, en Seattle, en el campus de Microsoft. Y participan alrededor de 5 mil equipos de todo el mundo. Llegan 40 equipos, ¿cómo se llama? A esta semifinal. Y en la final hay 6 ganadores. Y básicamente este concurso se trata de quién es el equipo que mejor validó su modelo de negocios. Que es otra palabra que ustedes también han escuchado o van a escuchar mucho en sus diferentes proyectos. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, ¿de qué nos hemos dado cuenta? En relación a el producto, en relación a la tecnología o en relación al modelo de negocios. Que no es suficiente. No es suficiente porque tenemos equipos. Estas 3 personas están aquí. Es un equipo que lo que llegó, ganó el cuarto lugar de esta competencia. Es un equipo de Campus Monterrey. Y ellos lo que hacen o la propuesta que ellos tenían es filtros con nanomateriales para capturar filtros para vehículos. Cuando ustedes van en su auto y ponen que no entre el aire de afuera. Aún así, partículas menores a 10 micras siguen entrando. Bueno, con esos filtros, con esos nanomateriales, ellos logran capturar partículas menores a 2.5 micras. Entonces, quiere decir que es mucho más efectivo para retener la contaminación. Sobre todo en ciudades muy contaminadas como la Ciudad de México o como Monterrey, por ejemplo, que tienen mucho esto. La pregunta, esto fue en abril, finales de abril. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con este equipo? ¿Qué va a pasar con este equipo? La tecnología es maravillosa. Los nanomateriales son cada vez, tecnológicamente, van tomando, van teniendo más terreno todavía. Están solucionando muchos problemas. Potencialmente, se cree que los nanomateriales o la nanotecnología nos va a ayudar de verdad. Así como la parte digital, la nanotecnología va a ser en los próximos años la tecnología que va a permitir desarrollar muchas aplicaciones y muchos productos. Todavía es muy joven y tenemos problemas de escalabilidad a la hora de la manufactura. Pero aún así, ellos en su validación del modelo de negocios, lograron ir resolviendo algunos de estos puntos. Hasta llegar a una propuesta y decir, esto es viable. Ya hemos visto los diferentes riesgos que tiene este proyecto y creemos que esto puede ser positivo. La pregunta es, entonces, ¿qué creen que vaya a pasar con este equipo? ¿Se van a separar? ¿Por qué? Ok, se van a separar porque si no tienen un mismo objetivo, pero ahí están juntos. Yo me preguntaría, ¿quién va a ser su primer cliente? ¿Quién va a ser su primer cliente? Ok. Y tienes por la parte de las automotrices y por la parte de retailing como parte de AutoZone, por ejemplo. Suponiendo que ya tuvieran AutoZone como un cliente interesado. Se ve muy bien, ¿no? ¿Ustedes le meterían, si fueran inversionistas y les dijeran, necesitamos 100 mil dólares para arrancar esto? Posiblemente encuentran a alguien que le invierta esa cantidad de dinero. Pero aún así, la pregunta sigue existiendo. ¿Qué va a pasar con ellos? No lo sabemos. Y no lo sabemos, no porque la tecnología no esté ahí, no porque el producto no sea aparentemente muy bueno, y no porque el modelo de negocio no sea atractivo. Sino por otras razones que no tienen que ver con nada de eso. Sino que tienen que ver con dinámica humana. La dinámica humana. La forma en que se forman los equipos, la forma en que se encuentran a los cofundadores, la forma en que se desarrolla una organización. No importa que sea un startup. No importa que empiece con una persona. Eventualmente, ese startup, si tiene un producto interesante, un producto muy bueno, tiene una tecnología potencialmente factible en el mercado, y un modelo de negocios, eventualmente va a tener mercado. Entonces, ¿qué pasa con esta dinámica humana? Muchos inversionistas lo saben. Por eso es muy difícil predecir, aunque todo esto esté ahí, es muy difícil predecir quién va a tener éxito y quién no va a tener éxito. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros dentro de nuestra red de incubadoras o en los mismos alumnos que están emprendiendo? Les puedo contar tres o cuatro historias muy rápido para tratar de poner el tema, el tema, el elefante, el elefante que nadie quiere ver sobre la mesa. Primera, no sabemos. Tú, cuando ves el equipo, probablemente se rompa. Como ha sucedido con muchos equipos en emprendimiento que hemos visto ganar en competencias. Que después de la competencia se mantienen unidos porque hay un objetivo en esa competencia, pero que durante el transcurso de esa competencia se van dando cuenta de que a lo mejor no comparten la misma visión, a lo mejor no tienen los mismos valores, o algo a lo mejor más trivial, la aportación que ellos dan al equipo no es... Si los tres estudian la misma carrera, al menos dos de ellos tienen un perfil técnico muy fuerte. Y ves que hay una persona que a lo mejor no es tan fuerte en lo que aporta al equipo. No sé si me estoy explicando. En ese sentido, es probable que este equipo no sea el que vaya a llegar necesariamente hasta el mercado. Otros ejemplos. Ejemplo, tuvimos una vez una... Y esto sucede en muchos, ¿cómo se llama? En muchos contextos, no solamente en la tecnología. Tuvimos una vez un caso de una empresaria que tenía una microempresaria, porque también dentro de la red de incubadoras, tenemos incubadoras de microempresas que trabajan con las comunidades aledañas al TEC de Monterrey, que básicamente lo que hacen es apoyar a micronegocios, justamente a desarrollar un poquito mejor sus micronegocios. Esta señora había sido despedida de petróleos mexicanos junto con su esposo. Ella sabía algo de corte y confección, y el esposo, junto con su esposo, tomaron algunos cursos de diseño y empezaron a hacer peluches. Peluches que eventualmente empezaron a vender a Walmart. Era una empresa, una microempresa que cuando llegó a la incubadora de microempresas vendía alrededor de 500 mil, 600 mil pesos al año, más o menos, unos 50 mil pesos, ¿cómo se llama?, al mes. Y que durante este proceso logró posicionarse muy bien porque ellos hacían peluches muy grandes, no los chiquitos que vienen de China. Y en ese sentido lograron posicionarse en ese mercado con ese producto mucho más grande y además con una respuesta mucho más rápida que lo que podías traer de otros lados. Para no hacer más largo la historia, ¿qué pasó? Después de tres años y medio, más o menos cuatro años, esta microempresa llegó a vender cerca de cuatro millones de pesos al año. Cuatro millones. Y quiero poner el ejemplo porque no todo es tecnología, pero sí es un caso de todos aquellos emprendimientos y de todos aquellos proyectos que tienen este potencial de ser muy dinámicos y de crecer aún en sus contextos particulares. ¿Y qué pasó al llegar a cuatro millones de pesos de ventas? Es una empresa familiar. Se parte la familia. Papá, mamá, hijo y la hija. Hay un problema, hay una bronca con la hija y se fueron casi un año tratando de arreglar ese problema. Es otro ejemplo más o menos de... Pero esto puede pasar diez años después o puede pasar inmediatamente después de conocer y tratar con ciertas personas. Lo quiero decir con esto es que esta parte de dinámica humana de liderazgo o que el liderazgo busca gestionar esta complejidad humana, dirigir a otros de alguna forma, lo hace mucho más complejo. Si ustedes preguntan a inversionistas en varias partes del mundo, pero hay uno en particular que una vez nos llamó la atención en la Universidad de Stanford que nos dijo, nosotros hemos visto que el 65% más o menos de las empresas, los startups que fracasan, fracasan por human dynamics, dinámica humana. Y no solamente la dinámica humana entre ellos, puede ser la dinámica o la relación que se establece entre ellos y los inversionistas, por ejemplo. Otro ejemplo. Tuvimos otro emprendimiento también dentro del TEC, esto fue en la Ciudad de México, que después de recibir una inversión importante, a los dos años, se partió. Se partió la relación con los socios inversionistas. Los miembros de la familia fueron saliendo uno u otro poco a poco. Y ahorita, pues, una empresa que no es ni siquiera lo que esta empresa podía hacer. Este sería, básicamente, el contexto de la plática y por qué decíamos, bueno, ¿cómo hackear el liderazgo emprendedor? Y por hackear, nos vamos a atrever a decir que es cómo arreglamos de una forma creativa y de una forma innovadora esos problemas. Afortunadamente, las soluciones están allá afuera. ¿Qué es lo que les enseñamos nosotros a los emprendedores? Enseñar es un decir, porque cada vez enseñamos menos y cada vez hacen más, y más bien dirigimos, o más bien recomendamos como mentores lo que los emprendedores van haciendo. No sé si han escuchado lo que dicen, ¿cuál es tu Product Market Fit? Si más o menos ustedes ven aquí, aquí empieza el proceso emprendedor. Pon una idea. Esta idea puede salir de un hackatón, como el que están haciendo ahorita sus, los jóvenes están participando. O puede ser un Startup Weekend, donde hay ideas y donde trabajamos en equipo y pensamos que ya sabemos trabajar en equipo, pero es solamente el comienzo. Mucho de lo que está aquí son eventos de inspiración, básicamente. Pero no donde llegas tú realmente a concretar algo. Por supuesto que ha habido gente que sí ha seguido y ha buscado, ¿cómo se llama? Llevar a cabo diferentes proyectos. Después buscamos lo que decimos el Problem Solution Fit. Es decir, si existe esa necesidad. Si es real y si es significativa. Entonces, lo primero que viene alguien, ahorita acabo de ver a otro emprendedor que hace robótica educativa y las preguntas que haces van en función de esto. ¿Identificaste correctamente el problema que estás resolviendo? ¿Y cuál es tu solución? ¿Los canales, etcétera? Describe el Product Market Fit y aquí es donde empiezas a tener tracción. Y tracción se refiere a empezar a adquirir usuarios que tú quieres que se conviertan en clientes. Hasta ahí todo va perfecto. Y después viene el Business Model Fit, donde pones todas las demás partes. Es decir, ¿cómo voy a hacer dinero? ¿Qué cosas voy a tener? ¿Cómo voy a operar? Y finalmente, este último que nosotros pusimos ahí, que es la empresa. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, ¿quiénes de aquí son emprendedores o quisieran ser emprendedores? Levanten la mano. ¿Quiénes son emprendedores o quisieran ser emprendedores? ¿Ya vieron? ¿Cuántos de aquí quisieran ser empresarios? Bien. Normalmente cuando hago esta pregunta, la gran mayoría levanta la mano y dice, yo quiero ser emprendedor. Pero cuando preguntas, ¿quién quiere ser empresario? No todos levantan la mano. Porque pensamos que son dos cosas diferentes y que a lo mejor el emprendedor es más cool o que el emprendedor está más dentro de todo esto. Pero la realidad es que, si tú quieres buscar el éxito, y por el éxito no nos referimos solamente a la parte económica, sino también a la parte de llenar, ¿cómo se llama? Un propósito personal, una idea que tú tuviste, un sueño que tú tuviste. La verdad es que vas a tener que llegar a una empresa. Tarde o temprano. Pero muy pocas veces hablamos de esto. Y esta empresa, si ustedes ven, cada cuadro está contenido dentro del otro cuadro. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la necesidad del problema está dentro del Problem Solution Feed. El Problem Solution Feed está dentro del Product Market Feed. El Product Market Feed dentro del Business Model Feed. Y el Business Model Feed dentro del Feed organizacional. ¿Por qué está así? ¿Y por qué esta parte es el menos olvidado? Pensando que tenemos un startup, hablamos mucho de escalamiento, pero ¿por qué es olvidado? Porque tú en realidad empiezas a sembrar el DNA de tu empresa desde que empiezas. Y aquí nos referimos con el DNA de la empresa. No estamos hablando del producto, ¿de acuerdo? No estamos hablando de la tecnología, ¿de acuerdo? Ni siquiera del modelo de negocios. ¿De qué estamos hablando? De la cultura. De los valores. Esos temas que en este rollo emprendedor de repente pensamos es que el management o la administración ya no. Lo que pasa es que tienen otro contexto. Porque ciertamente la administración general se ha enfocado a empresas que ya operan. Sea el micro, pequeñas o medianas. Realmente lo que hemos aprendido del emprendimiento fuerte ha sido en los últimos 15 años posiblemente. 15, 20 años lo que hemos aprendido. Entonces esta parte que está aquí, la transformación organizacional quiere decir que se hace más compleja se hace más compleja conforme vas pasando de etapas. Aquí, aquí todo es buenondismo. Pero aquí, el buenondismo te mata. ¿Por qué? ¿Sí me expliqué? Buenondismo. ¿Saben lo que es buenondismo? ¿No? Buena onda. Que todos son buena onda. Que están con el equipo de empresarios y todos son buena onda. Nos llevamos muy bien. Guau, estamos allá sentados hackeando y haciendo cosas. Y nos vamos a la playa y seguimos hackeando. Todo es buena onda. Tú vas a ver muchos aquí. Es más, ustedes véanlo. Si han visto, por ahí hubo un video de Mark Zuckerberg de Facebook cuando empezaba en California en su casa. una entrevista que le hicieron. ¿Alguien ha visto ese video? Que tenía allí una, en la casa, en la sala, el salario de la entrevista y tenía una, ¿cómo se llama? Un barril de cerveza. Eso es buenondismo. Aquí, no pasa nada. Pero aquí, puede ser fatal. ¿Por qué? ¿Por la dirección? ¿Es una? ¿Las responsabilidades? ¿Sí? ¿Dirección, responsabilidades? ¿Perdón? Porque tienes que tomar decisiones. O sea, aquí estás a todo dar. Aquí no has roto nada. No se ha rompido nada. Pero cuando tú vas, aquí tienes que tomar decisiones. Porque si, a lo que más le damos valor y lo que menos tiene valor en realidad es la idea. Porque la idea va a ir evolucionando. La idea, inclusive la tecnología. A veces, seguramente, el sábado que vean ustedes la final aquí de los prototipos que hicieron, van a decir, wow, increíble lo que lograron en tres días. La pregunta siguiente es, ¿internidad del mercado? ¿Alguien que lo quiera comprar? Una vez que esa tecnología toca el mercado, va a tener que evolucionar. Por lo tanto, va a tener que cambiar. Por lo tanto, tú vas a tener que tomar decisiones con respecto al producto, con respecto a la tecnología y con respecto al modelo de negocios. Porque al emprendedor que me acabo de encontrar ahorita de robótica educativa, su segmento original era escuelas. Y ahorita que lo indicábamos, me decía, es que lo estamos cambiando el canal de distribución a el consumidor final. Bueno, eso es un giro de 90 grados, si no de 180 grados. En esta parte, ¿por qué el monodismo no funciona? Porque tienes que ser asertivo. Así sea tu amigo, así sea tu familiar, tienes que ser asertivo. Y tienes que tener un nivel de conversación, tienes que tener un nivel de conversación que justamente haya, te dé la posibilidad de explicar las decisiones, el rumbo de la empresa o el rumbo del proyecto. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué no ver las posibilidades? ¿Y por qué lo digo? Porque en nuestra cultura no es que hace trabajo hablar directo y al grano. Nos gusta mucho andar por las ramas, pero al mercado, al mercado no le gusta que anden por las ramas. O hay una propuesta que de verdad sea atractiva o no la hay. Y acá se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí es una persona, luego tienes un equipo, luego tienes una familia, posiblemente tienes una cuadra, una manzana, luego una ciudad, si obviamente vas creciendo y después de una ciudad a lo mejor tienes un país en términos de personas. ¿Cuáles son los retos que implica gestionar un equipo? Bueno, gestionar de ti mismo, gestionar un equipo o gestionar una ciudad. Cambia completamente todo. Alguien preguntaba hace rato cómo crear un ecosistema en una ciudad que no sea, ¿cómo se llama? Guadalajara, Monterreyo, México. Bueno, tiene que ver con la complejidad que existe en todo esto. Igual pasa con las organizaciones. ¿Cómo lo vemos? Que es algo de lo que nunca hablamos. ¿Y por qué pongo quisiera poner la película completa para otra vez poner el caso sobre la mesa otra vez y ya después al final terminar con qué podemos hacer para hackear el liderazgo y ser mejores emprendedores? Esta parte que es cuando inicia es exactamente igual a la gráfica anterior que está aquí nada más que en forma de curva S en forma de curva S esta curva S no es otra cosa más que el ciclo de vida el ciclo de vida de una organización que obviamente hay una parte negativa que es cuando estás desarrollando tu producto cuando estás desarrollando tu energía y es negativa porque no recibes ingresos es más le tienes que poner tiempo recursos propios o de familiares amigos o aquellos que te quisieron apoyar o ángeles inversionistas o a lo mejor si estás en la parte de tecnología a lo mejor tienes un grant un apoyo de Conacyt o del ¿cómo se llama? del NADEM y después esta parte aquí es interactivo es experimental es creativo es divergente ¿qué significa eso? es como un kindergarten ¿estamos de acuerdo? es como un juego y pones acá y metes allá y cambias y no pasa nada cuando llega su momento del lanzamiento y pasa una etapa de ejecución ¿qué sucede? no es posible no es posible que un emprendimiento pueda crecer si no tiene un modelo de negocios estable y una organización estable no es posible esta parte que vemos aquí de ejecución que es de crecimiento y que es esta parte que está del lado derecho es lo que normalmente la administración tradicional estudia pero si tú llegas a un punto a un nivel de operación en tu emprendimiento no hay forma que crezcas si no tienes sistemas si no tienes cumplimiento de estándares si no tienes procesos si no hay refinamiento si no hay estructura es muy difícil ¿por qué? porque tienes que repetir lo mismo una y otra vez entonces y aquí bueno aquí ya está el ¿cómo se llama? la parte de estancamiento ¿no? a lo mejor tu empresa creció creció mucho y se estancó o creció y llegó a un a un techo y ya no pudo seguir vendiendo más y está bien puedes seguirte hay empresas que duran 20 años vendiendo más o menos lo mismo y sigue siendo un negocio ¿no? pero no necesariamente tienen esta capacidad de alimentarse ¿qué implicaciones tienen? por ejemplo aquí mucho de lo que está aquí por ejemplo nada más por poner la disyuntiva que existe y el reto que existe mucho de lo que está aquí son proyectos son proyectos aunque tú estés sirviendo a tus primeros 10 clientes o a tus primeros 50 clientes normalmente todo lo que es ahí va a ser proyectos ¿qué es un proyecto? es una actividad que tiene un inicio y un fin termina y se terminó la actividad y tú tienes que juntar al equipo para ese proyecto para ese fin ¿por qué los primeros clientes los atiendes por proyectos? porque no tienes establecida bien el procedimiento para adquirirlos para tenerlos pero a lo mejor porque también estás experimentando ¿qué canal es el más adecuado para adquirir esos clientes? por lo tanto son proyectos si yo digo que voy a hacer mediante una campaña de social media es un canal ¿estamos de acuerdo? y es un proyecto y ese proyecto tiene sus propias métricas y tiene que terminar en algún momento si funcionó ¿qué pasa? pues la repites ¿no? como dicen en el fútbol alineación que gana alineación que gana se repite digo el entrenador de México no lo entendió muy bien pero puso seis seis alineaciones diferentes pero esa es una máxima la alineación que gana repites la repites y si vuelve a hacer y te das cuenta que es el camino pues entonces ¿qué haces? la escalas si ya vi que funcionó varias veces la escala pero si no funcionó ¿qué tengo que hacer? buscar hacer otro experimento y buscar otro canal de distribución si no funciona lo cierras lo apagas y queda en proyecto ¿sí me estoy explicando? pero cuando llegas aquí y ya empiezas a tener tracción y empiezas a tener clientes y encontraste una forma de llegar a ellos una forma de producir lo que estás ofreciendo ¿qué es lo que haces? ¿qué tienes que hacer? desarrollar procesos ¿y qué es un proceso? perdón por la parte de ahorita ya de ingeniería un proceso es una actividad continua ¿se acuerdan? el proyecto tiene un inicio y tiene un fin y termina y la gente que se junta está dedicada a ese proyecto pero en un proceso es continuo permanece por lo tanto las personas que están en ese proceso son permanentes si tienes un servicio a clientes pues las personas que están ahí tienen que atender a los clientes ¿qué retos hay entre pasar de una administración por proyectos a una administración por procesos? y tú quieres seguir acá no hay forma vas a empezar a quedar mal seguramente no hay forma de que te alcance el día para poder satisfacer si no has identificado qué puede ser proceso y eso eventualmente les va a pasar a todos es otro ejemplo de las cosas que no platicamos o no decimos normalmente cuando estamos emprendiendo que tiene que ver con esto voy a poner un ejemplo nada más de Mark Zuckerberg que todos conocemos ya les platicé ejemplos de aquí de algunos emprendimientos mexicanos pero este me encanta porque en el 2009 bueno Facebook tenía un moto un eslogan que decía perdón bueno ese está que decía muévete rápido y quiebra cosas eso lo fue en el 2009 muévete rápido como decía Ayrton Senna no no era Ayrton Senna no me acuerdo ahorita quién era que decía si piensas que todo está controlado es que no vas lo suficientemente rápido pero qué significa eso de muévete rápido y quiebra cosas qué es lo que buscas al iniciar un startup por su definición un startup es una organización ágil porque es pequeña ágil porque los fundadores o los emprendedores tienen una energía y un drive impresionantes estamos de acuerdo tienen pasión por hacer las cosas por lo tanto son muy ágiles tienen velocidad y por qué tienen que quebrar cosas porque les gusta romper con lo establecido porque quieren proponer nuevas cosas porque no están satisfechos con el status quo si me explico qué dijo Mark Zuckerberg cinco años después muévete rápido pero con una infraestructura estable eso de quebrar de quebrar cosas ahorita en Facebook no es va en contra de lo que de la experiencia que Facebook intenta llevar a todos los usuarios de Facebook porque si por moverte rápido y quebrar cosas significa que vas a sacar una característica de la de la de la plataforma de Facebook pero esa esa nueva feature tiene bugs que Pero cuando tienes mil millones, al mercado general no le gusta andar experimentando esas cosas. Es impresionante cómo Mark Zuckerberg ha logrado crecer con su empresa e ir entendiendo todas estas cosas. ¿Qué es algo como esto? Empieza solo, muévete rápido y quebra cosas, pero llega el momento en que quiere estar en un crucero. Y la experiencia de quien está en un crucero y de quien paga por un crucero, que en su sentido nosotros no pagamos, pero pagamos con una moneda alternativa que es nuestro tiempo, que dedicamos a Facebook, los clics que le damos a la publicidad que está en Facebook, pues estamos muy a gusto, ¿no? Es más, no nos enojamos ya cuando nos cambian el tipo de letra, cuando nos cambian el acomodo. ¿Por qué? Porque el mercado masivo no es muy propenso a tomar nuevas innovaciones, a experimentación. Cuando estás acá, cuando estás aquí, aquí puedes experimentar. De hecho, tienes que experimentar. No hay otra forma de saber si lo que estás haciendo va a tener la atractividad del mercado, la factibilidad y la viabilidad de negocios. Estás aquí. Por eso es divergente experimental. Por aquí, si logras pasar y tus primeros clientes no van a ser iguales a tus clientes que vienen después. Si tu producto es muy innovador o muy diferente, tus clientes iniciales van a ser muy diferentes a los clientes que vienen después. Y eso también va a ser cambiar, va a ser que tu empresa cambie. Otro ejemplo. ¿Conocen Evernote? ¿Quién usa Evernote? Tuvimos la oportunidad de tener a Philbin, quien fue el CEO anterior en Campus Santa Fe, justamente en marzo de hace un año. Y él hablaba de muchas cosas, pero básicamente hablaba de que él no estaba apasionado con ser un CEO. A él no le interesaba ser un CEO. A él lo que le interesa era, ¿cómo se llama? Dice, a mí lo que me interesa son los rompecabezas que tienen que ver con etapas tempranas de las organizaciones. Y por etapas tempranas nos referimos a esta parte, ¿se acuerdan? Yo no estoy interesado, no estoy apasionado, no me interesa crear un equipo de ventas. No me interesa ayudar a los colaboradores y empleados a crecer en sus carreras. ¿Por qué? Porque cuando tienes esto, tu gente se tiene que desarrollar. También en tu startup se desarrolla, pero de una forma diferente. Aquí es mucho más estable. Entonces, crear el modelo de negocio es predecible, que es atractivo para la gente de Wall Street. O un IPO, que es cuando salen a la bolsa. Si yo no soy apasionado en eso, me di cuenta que no estaba apasionado acerca de ser el CEO que llevará a esta compañía de ser pública y que debería encontrar a alguien que estuviera apasionado con esto. ¿Qué hicieron? ¿Se bajó? Ahorita Chris O'Neill, que es el nuevo CEO de Evernote. Él estuvo también el noviembre del año pasado en Inc. Monterrey, que es un festival de emprendimiento que existe en noviembre en Monterrey. Y prácticamente lo que platicaba ahí es, tenemos que hacer esta empresa más predecible. Y en un año que llevan, han salido más de seis directivos clave que estaban con el anterior CEO. Pero, en un año que no está en el año pasado, o sea, no se bahía que en el año pasado, ellos no han salido más de seis directivos clave. Y que no están en el año pasado, pero, no a lo que no se bahía que les haya ayudas, pero, no se bahía que el Evernote ya se bahía. No es un proyecto que no se bahía que el Evernote. Es un proyecto que está en el año pasado. El CEO es su otro cofundador. Él está como presidente. Igual pasa con Google. Larry Page y Sergey Brin, que crearon Google, se bajaron de Google, Larry Page como CEO de Google, y trajeron a un CEO externo, Eric Schmidt, que estuvo como CEO 10 años. Hasta el 2014 que Larry Page vuelve a tomar, ¿cómo se llama? El liderazgo como CEO. Lo que quiero decir con esa historia es que es muy complicado. Pasar de una idea a ser cofundador a ser un CEO de una empresa. No todos lo logran. Por eso el caso de Mark Zuckerberg es extraordinario. ¿Por qué? Porque es un chavo de treinta y tantos años que logró cruzar esas etapas que he dicho. Que no logró alguien tan brillante como Larry Page de Google. y ahí va. Entonces la pregunta que sigue es ¿cómo le hace? Y hay dos razones complementarias, no excluyentes, que dicen. Una es tiene un gran talento, sin duda alguna, y aprende muy rápido. Y la otra es tiene grandes mentores. ¿Qué sería como el primer hack cuando hablamos de liderazgo? ¿Y qué es un mentor? Y ahorita entramos a la parte, porque a veces usamos la palabra de mentor como, me va a ayudar como si fuera un consultor. Es algo mucho más estratégico. ¿OK? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bueno, vamos a entrar ya, después de este contexto, después de este contexto vamos a entrar a aterrizar un poquito, darles algunas ideas de lo que nosotros hemos visto, de la importancia de desarrollar liderazgo, empezando por el liderazgo personal, por desarrollar los equipos de trabajo y por desarrollar la cultura. Y ahorita vamos a explicar qué implicaciones tiene todo esto. Hay un cuarto, pero no lo voy a tocar aquí, porque también cada uno es un tema, pero el cuarto sería desarrollar la organización. Entonces desarrollar a la persona, desarrollar el equipo, desarrollar la cultura y desarrollar la organización. Hasta aquí, el éxito requiere más que emprendimiento. Y que sería como el mensaje principal que quisiera dejar aquí. Es más que producto, es más que tecnología, es más que modelo de negocios. Es una trayectoria que pasa por muchas etapas, por muchas fases. Al menos, para efectos de simplificar, podemos decir que es al menos en cuatro fases. La fase primera que lleva de la idea a un cliente real. De un cliente real a una empresa funcionando. De una empresa funcionando a la efectividad. Y de la efectividad a la autosostenibilidad. Normalmente, y tiene que ver también con lo que hablaba Rafa hace rato. Decía, oye, ¿cuántos casos de éxito tenemos en México? Unicornios. Apenas están desarrollando. ¿Por qué? Porque, aunque ha habido emprendimientos la década pasada y mucho antes, siempre ha habido emprendimientos. Hoy en día, como que hay un reflector y un zoom de lo que pasa con los emprendedores. Pero además, antes no hablábamos de un ecosistema de emprendimiento. Hoy sí. Hoy, solamente vean el número de actores diferentes que hay, de instituciones que hay apoyando ese tipo de eventos. Que son instituciones que están preocupadas y ocupadas por desarrollar valor. O que los jóvenes y los participantes aquí desarrollen valor. ¿Cuáles son los retos en esta trayectoria? Muchos nos quedamos de la idea al cliente real. Y en esta fase, muchos proyectos, la gran mayoría tanquean. Tanquear es, los financieros lo llaman, se cae el proyecto. Es un proyecto con pérdidas. El problema con que tanqueen los proyectos o que fracasen los proyectos en esa etapa, es que muchas veces no sabemos por qué fracasan o por qué fracasaron. O los mismos emprendedores no saben por qué fracasaron. Le echan la culpa al producto, le echan la culpa a la tecnología o le echan la culpa al mercado. El mercado no entendió. El mercado no supo. Y pocas veces hacer una introspección y decir qué fue lo que pasó. De un cliente real a una empresa funcionando, los problemas se empiezan a complicar. Porque entonces recibes, posiblemente recibas inversión o tengas que inyectarle más dinero a tu emprendimiento. Pero luego la pregunta es, ¿qué haces con ese dinero? Porque estamos educados a que el dinero es para gastarse. Y cuando les preguntas, ¿en qué vas a utilizar el dinero? ¿En publicidad o en mercadotecnia? Oye, ¿en desarrollar el producto? ¿En experimentar canales? ¿Vas a pagar ingenieros? ¿No vas a pagar ingenieros? Luego viene de la funcional a la efectividad. Y aquí es donde el emprendedor se hace empresario, se hace CEO de una empresa. Y quizás es el parteaguas más dramático. ¿Por qué? Porque es abandonar toda una forma de ser, toda una forma de ser para llegar a ser el, ¿cómo se llama? El crucero que vimos. A lo mejor más aburrido, a lo mejor más predecible. Pero también es cierto que con un nivel de generación de riqueza y de valor mucho mayor. Mucho mayor. Facebook está ahí. Facebook es un transatlántico muy bonito, muy dinámico, como Google, que a pesar de tener ya mucho tiempo y el poco tiempo que llevan, han logrado mantener cierto dinamismo. Y por eso muchas de esas empresas u otras empresas buscan comprar otros startups. ¿Por qué? Porque su misma cultura interna no les permite desarrollar y ser atrevidos. Por eso ahorita van a ver muchos corporativos que están buscando, viendo qué proyectos, qué personas. ¿Por qué? Porque culturalmente cuando llegan a este punto, todo está diseñado para esto. Y si todo está diseñado para esto, hacer esto es suicida. O al menos eso es lo que ven. O lo que se ve internamente. Si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en un corporativo y que ha intentado hacer algo y ser un pirata, como decía Steve Jobs, y ser un pirata van a ver las consecuencias. Afortunadamente todo eso está cambiando y hoy las empresas se dan cuenta de que es importante abrirse a la innovación y encontrar soluciones fuera de casa. Entonces, ¿cuál es el reto más importante en cualquiera de esas etapas? Por la autosostenibilidad quizás es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque es que la empresa o la organización funcione sin ti. Sin ti. Que si tú ya no estás, la organización pueda mantenerse. Es bastante complicado. A Steve Jobs le llevó 10 años formar su equipo directivo. El equipo directivo que tomó la rienda después de su muerte. 10 años. Por ahí dicen que los expertos en recursos humanos que formar un directivo, un buen directivo toma alrededor de 7 años. Saquen las cuentas. Entonces, el reto más importante, perdón, es el cambio de uno mismo. En cada una, por supuesto que hay más etapas intermedias, pero en cada una de esas etapas el cambio es más uno. Y sin embargo es el más áspero de todos los cambios. Porque somos autocomplacientes con nosotros mismos. Entonces, primero voy a dar como tres para cerrar esta plática. Tres grandes alineamientos en nuestra experiencia. Es desarrollate a ti mismo. O construyete a ti mismo. Por ahí hay unos libros muy buenos que se llama, Derek Hoffman, el cofundador de LinkedIn. Que se llama The Startup of You. Creo que se llama El mejor negocio eres tú. Está en español también. Donde habla acerca de ver la carrera profesional de uno como si fuera un startup. Y estar como en beta permanente. En beta quiere decir, estarte reinventando constantemente. A eso se refiere esto. Las cosas suceden tan rápido, tan rápido que vamos a ir teniendo segmentos de población rezagados. De directivos, de empresarios, etc. Por ahí un colega en donde trabajo se sorprendió. Un colega de más de 50 años. Se sorprendió que yo ya no usaba USBs. Le digo, tengo seis meses que no uso un USB. Y se sacó de onda. Entonces, ¿qué usas? Dropbox, Drive, correo. Bueno, ahorita usé un USB. Pero, eso está cambiando tan rápido. Es el autoconocimiento. Pero ese autoconocimiento es saber y entender y saber que, a pesar de tus capacidades, tienes debilidades. Tienes debilidades. Saber qué estilo. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo de pensamiento? ¿Tu estilo de liderazgo? ¿Tu estilo de comportamiento? Hay muchas herramientas para saber, oye, ¿eres extrovertido o eres introvertido? ¿Esto importa? Muchísimo. Normalmente, muchos emprendedores son extrovertidos. Por lo general, un emprendedor que es muy, y está fuera y le gusta la gente y le gusta el parado aquí. Aunque no lo crean, hay un libro que se llama Quiet, muy bueno, os recomiendo, que habla de la introversión. Pero las introversiones solamente son personas que es la forma en que te recargas, que recargas energía. El extrovertido busca a las multitudes y es como el alma de la fiesta, el pari animal, ¿no? Pero el introvertido lo que busca es, más bien, él se puede quedar un fin de semana leyendo en su casa o estar con pocas personas. Y así es como él se recarga. Bueno, si tienes un emprendedor introvertido, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario por hacer relaciones. Por ir a eventos. Porque llega a ser muy cansado. Y eso implica muchas cosas. Tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que lo mueve? Porque si el reto más importante es el cambio de uno mismo, si lo que está haciendo no es la suficiente motivación, ¿qué va a pasar? En la primera fase, en la primera parte donde tenga que hacer cambios, se va a desanimar. Tiene que tener sus habilidades. No puede ser bueno en todo. Pero también puede desarrollar cosas. Y desarrollar relaciones. Pero relaciones estratégicas. No es el, ¿cómo se llama? El networking y el asistir a eventos por asistir a eventos, sino que tengan un sentido. ¿Qué nuevo negocio voy a desarrollar? ¿Qué nuevo contacto dice que me va a ayudar en el futuro? Y finalmente, los hacks. Hacks así como, cosas que te van a ayudar. No importa que no llegues hasta la última fase. La lectura. Si ustedes ven a los grandes emprendedores, los grandes emprendedores, no solamente los famosos de Estados Unidos, también los mexicanos, los que hemos visto. Leen. Leen. Leen, por supuesto, cosas relacionadas con su emprendimiento. Cosas relacionadas con estas cosas. ¿Por qué? Porque una persona que lee, es como vivir varias vidas, dicen por ahí. No, en las otras. Yo sé que nadie aprende en cabeza ajena. Pero, por lo menos, te permite también un autoconocimiento. Y la otra es, los mentores. ¿Qué son los mentores? No es alguien que llega y te va a decir, ah, sí, por acá el mercado es este. Si no, es alguien que te va a ayudar y te va a decir, te estás atorando en esta relación. Te estás atorando. O viene contigo y te dice, ¿sabes qué? Tengo esta bronca con este cofundador. Porque cuando fundamos esta empresa, éramos dos, pero ahorita somos tres. Y la empresa está creciendo, se está dinamizando. Pero a mi otro fundador, no le gusta cómo trabaja él. Entonces, tú le preguntas, ¿es un problema de talento? ¿Es un problema de disciplina? ¿Es un problema de actitud? Dice, creo que es un problema de talento. ¿Qué hace un mentor? Te orienta y te puede decir, pues, puedes hacer esto. Puedes tener un plan de desarrollo con él. Y si no va, y si no sale, tienes que tomar decisiones. Pero es cuatísimo de él. Un mentor está ahí, justamente, puede ser personal. Puede ser, por eso hay que servir a los mentores personales. Pero también pensar que tienes que dar algo a cambio. O sea, no puedes llegar y decir, ah, oye, me das cinco minutos. Tienes que invertir para que a este mentor también le sea interesante. Porque es una relación ganar-ganar. Sería como dos hacks personales. Estilos. Estilos. Todos tenemos estilos de trabajar. Todos estamos completos. Solo que algunas cosas se nos dan de forma natural. Y otras cosas no tan naturales. Hay muchas formas de saber el estilo de tus compañeros. Hay uno en particular que a mí me ha servido muchísimo, que se llama Tetramap. Que es como un Meijer-Grip-Brit cuestionario. Donde dice qué tipo de estilo tienes. Pero es muy sencillo. Porque te divide en cuatro elementos. Cómo te comportas. Está la persona que es muy racional y lógica. Está la persona que es muy humana y que está más preocupada por la ecuación social. Hay personas que les encanta el spotlight. Y hay personas que hacen cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay personas que hacen cosas y estás bajo presión y terminan las cosas? No importa qué pase. Y por otro lado tienes una persona que es agua. La parte emocional. Y bajo presión se hace más agua. ¿Qué va a pasar? Choca. Y es un hack de verdad que a mí me ha servido. Es más, puedes entender o tratar de predecir qué sí lo tiene la persona nada más de estar en esa conversación. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Motivación. ¿Cómo motivas a los otros? Y aquí las habilidades de storytelling son muy importantes. ¿Cómo entusiasmas a los demás en un proyecto? Y los tienes que entusiasmar no solamente para que se comprometan, sino para que también te acompañen a bordo de tu proyecto. Tienes que tener, por supuesto, talento. Y eso es más difícil. No es tan fácil. Porque el talento hay que desarrollarse. Primero, la complementaridad. Aquí los hacks son valores. Y ustedes preguntan, ¿valores? Sí, valores. Porque, dime, ¿qué crees? Por ejemplo, ¿cómo te gusta trabajar? ¿Eres disciplinado? ¿Prefieres la libertad en el trabajo? ¿El accountability? Es decir, que trabajen por su cuenta. Son cosas que yo valoro, por ejemplo, en mi área de trabajo. ¿Y qué pasa cuando no tienes una persona así? Si esa persona te tocó un equipo que no corresponde a tus valores, tienes el triple de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú eres un emprendedor y en el camino vas a tener que contratar personas. Si no tienes claros esos valores. Y no estoy hablando ni siquiera de valores éticos. Valores organizacionales. De rutinas. ¿Qué cosas son importantes para ti? Si no tienes esos valores claros, entonces, ¿cómo vas a contratar? ¿Qué le vas a preguntar a las personas que quieres contratar? Y, finalmente, los coaches. Son bien, bien importantes. Y ya para finalizar. La cultura. Todo lo anterior construyó una cultura. Y la cultura, decía Peter Drucker, un famoso filósofo de la administración. La cultura se come la estrategia para el desayuno. Piensen en la cultura como el sistema operativo de la organización. Como el software de la organización. Pero no solamente, dice Bill Owlett, del MIT. No solamente se come... En la cultura se come la estrategia para el desayuno. La tecnología en la comida. Y el producto. Y después todo lo demás. Y sin cada una de estas fases del cliente a la empresa. Perdón, de la idea al cliente real. Del cliente real a la empresa. De la empresa a la efectividad. De la efectividad a la autostenibilidad. Tienes que ser capaz. ¿De qué? De liderar ese cambio. Pero no vas a poder liderar ese cambio si no te lideras a ti mismo primero. Por eso la importancia de a la hora de formar tus equipos de trabajo. Y formar tu equipo directivo conforme la organización se va haciendo más compleja. Es muy importante. Y aquí, esa es la máxima. ¿Qué tanto soy capaz de aprender? Por unidad de tiempo. Los mentores te van a ayudar muchísimo a aprender. Si es un mentor estratégico, vas a aprender y crecer muchísimo. Si tienes la apertura y tienes la preparación. Los coaches ayudan. Leer muchísimo ayuda también. Y finalmente, quisiera terminar con esto. ¿Quiénes son los emprendedores eficaces? Los emprendedores. Raymond Smiller es una persona que ahorita es un profesor en la Universidad de Estados Unidos. Y él estuvo a cargo de la parte de investigación de la Fundación Kaufman. Kaufman es una nación de Estados Unidos que provee el emprendimiento en todo el mundo. Y él dice, ¿qué es un emprendedor eficaz? Un emprendedor eficaz son, aprenden de forma excepcional. Quizás es el hack. Cualquier cosa que les ayude a aprender es importante. Ellos aprenden de cualquier cosa. Aprenden de los clientes, de los proveedores y de los competidores. Aprenden de los empleados y asociados. Y aprenden de otros emprendedores. Por eso la importancia de las comunidades. Ellos aprenden de la experiencia, pero ellos aprenden haciendo. Por eso decía al principio, esta parte de la formación emprendedora ha cambiado muchísimo. Ellos aprenden de lo que funciona y más importante, de lo que no, funciona. Conforme la empresa crece, los emprendedores eficaces aprenden que ellos no pueden hacer todo por ellos mismos. Sino que ellos, el desarrollo de equipos, yo diría equipos, cultura, organización. Llega a ser la forma crítica de adquirir este know-how complementando y extendiendo tus habilidades. Entonces, la próxima vez que piensen en sus equipos, para ponerlo bien concreto. Quienes quieren que se suban en su barco o en su bote o en su kayak. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está mi correo. Cualquier duda, con gusto les puedo compartir la presentación. Bueno. El Twitter está abajo, si quieren puedo subir ahí una liga para que bajen la presentación. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias a Rafael Lorenzo Piñón por parte del Tecnológico de Monterrey por su interesante plática. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran platicar con el ponente. Por favor. Hola. Hablabas del caso de los emprendedores, que llevan su barco, y del caso de los directivos en un corporativo, que también llevan su pequeño gran trasatlántico. ¿Qué pasa con ese pirata o esos piratas dentro de corporativos que mencionabas? Que no pueden establecer una cultura de... Bueno, él como líder no puede decir, pues aquí se hacen las cosas como yo, ni puede ser al revés. Hagan lo que quieran. Ajá. Y pues yo soy ágil, pues yo me adapto. O sea, no. Ahí hay que transformar algo. Ahorita hemos aprendido a entender mucho esta dinámica también en las organizaciones grandes. Hay unas cosas que llaman, unos conceptos que se llaman spin-off. ¿Cómo le das un espacio? Por ahí decía que un profesor de Babson, de Babson College, que también es una universidad que está muy clavada en los temas de emprendimiento. Decía que los ecosistemas de emprendimiento, ecosistemas hablando de la naturaleza, están compuestos por monkeys, chimpancés y gorilas. ¿No? Changos. Y los monkeys son los startups. ¿Por qué? Porque son más pequeños, son más ágiles. Y los gorilas, pues son las grandes empresas que son más lentos, etc. Y decía él, ¿cómo le hace a una gran empresa, un trasatlántico, proteger, protect your monkeys? ¿Cómo proteges tus emprendedores o intraemprendedores? Un ejemplo, lo que hizo Nestlé, en el caso de Nexpresso. ¿Todos conocen Nexpresso? Bueno, Nexpresso fue tal cual. Nexpresso inicia como un proyecto de desarrollo tecnológico dentro de Nestlé, más o menos en 1970 y tantos. Setenta y tantos. Tomó 20 años a la tecnología de los pods y de la mecánica para asar el café con los pods de café. Y lo que hicieron fue, se dieron cuenta que la dinámica y el modelo de negocio, ellos eran en ese entonces los líderes en café soluble. El famoso Nescafé. Y lo que hicieron ellos fue, sacaron a esta empresa de Nespresso, la sacaron del corporativo, la pusieron a una, me digo enfrente, pero con autonomía propia y trajeron un CEO externo. Y el resto es historia. Por supuesto que ya Nexpresso es parte a través de, ¿cómo se llama? De Nestlé. Lo que quiero decir con esto es que los corporativos están entendiendo que en la academia le llamamos organizaciones ambidiestras. Ambidiestras que pueden manejar la izquierda y la derecha, es decir, que pueden manejar procesos creativos de innovación, de emprendimiento interno o externo, pero también pueden manejar transatlánticos. Pero tienes que, si tienes que aislar los esfuerzos emprendedores, si no, la organización los mata. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. ¿Sí? Una duda más. Buenas tardes. Buenas tardes. Teniendo en cuenta esta nueva tendencia de la innovación y de las grandes corporaciones están empezando a adaptarse a todo esto, se empieza a hacer tendencia en que algunas organizaciones grandes empiezan a tener áreas específicas de innovación donde empiezan a desarrollar proyectos aparte, pero siguen siendo parte de la misma compañía grande transatlántico. Teniendo en cuenta la cultura de las grandes empresas, ¿qué consejos daría usted para, teniendo personal de estas grandes empresas que ya tienen esta cultura, digamos de procesos establecidos y bien mecanizados, cómo cambiar o cómo virar para que estas áreas de innovación puedan tener éxito dentro de las grandes compañías? Yo las sacaría, porque tampoco una persona que está tiempo completo trabajando en procesos, no puede ser que les dé 50% del tiempo para dedicarse. ¿Sí me explico? Los haría, inclusive podría fondearlos. O sea, yo siendo la empresa te fondeo. Lo que pasó con Xerox en Palo Alto, California. Muchas de las grandes innovaciones simplemente no iban de acuerdo a su modelo de negocios, a su categoría de productos. Porque eran productos completamente diferentes. ¿Les dejaron ir? Entonces, si tienes que aislar esos esfuerzos, poner gente tiempo completo ahí. O sea, no puede ser que sean, ¿cómo se llama? Cursos asignados de los que ya están metidos 100%. No importa que la persona o los intraemprendedores estén en procesos. Porque mucha gente tiene, de verdad, muy buenas ideas, muy buenos proyectos en muchas áreas de las organizaciones grandes. El problema es darles el tiempo, los recursos que sí puede proveer el corporativo. Y en todo caso, si el modelo de negocio, y aquí entrar en la palabra, entre más disruptivo sea el proyecto, menos tiene que ver con su modelo de negocio actual. ¿Estamos de acuerdo? Hay proyectos que quedan en el medio, que sí se benefician de algunas partes del modelo de negocios. Bueno, ahí tienes que buscar sinergia. Pero donde no, tienes que dejarlos libres completamente y que se desarrollen y ya eventualmente decidir si se crea una nueva categoría, una nueva unidad o se venden también. O sea, se venden a otras empresas. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Cualquier cosa estamos en los datos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.